Con 14 nos vamos hasta Chile, donde carabineros capturaron a tres peruanos que robaban tarjetas de crédito. Así engañaban a las personas aparentando ser un cliente más. El primer paso era mirar la clave. Otro distraía a la víctima botando al suelo un fajo de billetes y el siguiente sacaba en menos de dos segundos la tarjeta. Una y otra vez, estos delincuentes, todos de nacionalidad peruana, despistaban a las personas con la maniobra del robo por sorpresa. Tenemos antecedentes de tres víctimas en estos momentos, los cuales también los reconocieron mediante una rueda de reconocimiento. Además tenemos como medio de prueba los videos y se está investigando otras víctimas que pudiesen haber resultado afectadas por este delito. Gracias a la denuncia de una mujer que fue víctima de esta banda, carabineros logró dar con el paradero de los sujetos. Cuando se dirigían a realizar el mismo delito en un cajero de la calle Moneda, sorpresivamente la policía que los venía siguiendo les cayó encima. José Luis Feltrán, Víctor Calderón y Nildo Oliva fueron formalizados en la Fiscalía de Santiago y quedaron en libertad con arraigo nacional.